de vuelta en punta hermosa me parece excelente lo de los parqueos pero este por ejemplo que implica que esté para el lado de atrás porque alguno equivocadamente puede ponerlo delante y bloquear el paso peatonal justo donde además tienes un poste en la mitad de la vereda calles sin asfalto y otras que están un poco abandonadas tranqueras por seguridad es de noche pero el malecón de acá de punta hermosa tiene una ciclovía que yo no tengo en el mapa este es el malecón sofía esta es la plaza sofía estos volardos un poco fálicos y estas bancas amplias son parte de lo que se ve acá es bidireccional la verdad es que alegra ver de que han recuperado parte del espacio público igual la calle como ven la usan de cochera es de noche es un balneario está bien lo curioso es que en la ciclovía acá se estrecha un poco y como me van señalando si bien hasta acá va resguardado justo en esta parte se ha retirado una casa para que se conecten los dos malecones pero en cuanto a la ciclovía llega a su fin si seguimos por este camino nos daremos cuenta que ya no hay pintura y sin embargo una cuadra después la situación cambia como cambia pues si ven ahí hay como una especie de doble vereda es porque por ahí aparentemente antes continuaba el trazo de la ciclovía esta especie de vereda diferente como ven está la pista la vereda y el centro que de un camino este camino que parece que tuvo un murito en algún momento pero ya no lo tiene y que en el tramo que tengo adelante todavía tiene ese sardinel ese murito al lado derecho tiene pues una jardinera pero que le están poniendo este cerco vivo como para limitar el acceso y demás este espacio como ven está asfaltado entonces se supone que si es una ciclovía y en efecto me cuentan de que muchas personas venían por acá en bicicleta cuando digo muchas personas me refiero al menos unas 10 personas entonces hay un malecón por acá sí del lado de allá este espacio que no es vereda y que es con asfalto en la superficie para el rodamiento era para bicicletas muy probablemente lo era y termina acá en esta nueva placita pero hay algo interesante y por eso vamos a bajar de la bici para mostrárselos si bajamos hasta estos juegos infantiles tenemos una valla un cerco que te lleva al paso del huaico y si te acercas más te das con la sorpresa de que por donde pasó el huaico ahora hay un parqueo de autos interesante que después de todo el problema del huaico hayan puesto parqueo de autos ahí abajo si ahora sí más temprano se puede ver claramente acá en la altura del ingreso y bajada de la playa caballeros punta hermosa la plaza sofía y la ciclovía estaba esperando que pase un padre de familia con sus hijos para evitar incomodar pero bien más que nada al no estar conectada a ninguna ciclovía el no tener un mapa o alguna indicación esto se vuelve solamente recreativo y si esa es una excelente iniciativa que haya en los malecones ciclovía pero ese es el problema no está conectado estamos a unas seis cuadras de la panamericana donde está la otra ciclovía si hubiera algo que te indique que de ahí puedes venir hacia acá y que puedes disfrutar de un espacio ciclista creo que sería muy diferente no solamente se trata de que los vecinos sepan que hay por acá una ciclovía sino que ésta te conecte con algo importante pero no lo hay porque no te conecta con rada no te conecta con bodegas con un grifo con tiendas importantes no solamente es el malecón y sí claro es importante porque así hay espacios seguros como les decimos para que los vecinos puedan venir por ejemplo con sus bicicletas cargando la tabla de surf con sus hijos para que aprendan a montar bici con las mascotas para pasear pero no es lo mismo debería haber una forma de poder conectarla para que realmente se disfrute más sea todo un paso agradable y te puede llevar al menos hasta la avenida principal porque está sunset y rada que tienen ciclovía y aunque sunset es corta sigue siendo mucho mejor que esta ahora si bien lo que les decíamos en la noche era que esta ciclovía podría continuar por un camino que solamente haría falta ponerle señalización aunque lo usan como estacionamiento y que podría ser tranquilamente jardinera ahora que esta casa se ha retirado y ha permitido el paso por acá por el malecón yo creo que sí se podría hacer digamos un espacio compartido para que la gente pueda venir por acá y observar a los surfistas observar la playa observar algunos pescadores de la zona y reintegrarse al otro lado del malecón la vista es bonita entonces si funcionaría solo habría que adaptarlo de manera adecuada hay espacio entonces habría que ver cómo hacer para elevar esto y adecuar nuevamente las escaleras pero aunque te dé una vuelta ya que es malecón sigue ganando en atractivo cruzas esta placita o este parquecito y como les decíamos te puedes reintegrar acá por ejemplo esto como les mostramos es una especie de vereda que viene de este espacio que es en parte vereda y en parte una especie de jardinera ahí improvisada también podría ser un espacio compartido peatón ciclista ya que para el frente no hay o sea te lleva hacia los bordes de las casas dentro de sus propiedades acá como ven les decíamos que no había sardinel pero de este lado si hay sardinel y podría pasarse tranquilamente por el ancho que hay y al menos acercarte más allá y hacer de repente un puente un cruce algo para que te lleve hacia el otro malecón este espacio por ejemplo falta recuperar así como esa área verde acá debería ser igual que quede pareja entonces en vez de tener un parquecito con juegos infantiles y una placita con palmeras que no van a dar mucha sombra sólo para esa gente que viene a esa propiedad hubiera sido mejor hacer una especie de puente un acceso para que las personas puedan continuar su trayecto de malecón a malecón y que si quieres llegar hacia el otro lado puedas seguir por esta zona pero la prioridad no ha sido esa es la de tener parqueo estacionamiento para los autos esta parte es parte del camino del guay contiguo que está cerrado y que hemos criticado pero miren ese malecón debería conectar con este de acá es una pena que no y todo esto podría estar con un puente que conecte ambos lados facilitando la movilidad de los vecinos pero no y con las rejas y restricciones solamente se favorece una cosa espacios públicos convertidos en privados y cocheras es una pena que muchos de los balnearios de lima sean así sean propiedad de unas pocas familias que creen que es inseguro y que todo el espacio merece estar enrejado para que ellos no tengan que cruzarse con otras personas pero si, esto podría ser una ciclovía tiene el pavimento, tiene la superficie adecuada así que es cuestión de replantearlo y de ver opciones ya sabemos que Punta Negra también podría ampliar su ciclovía y no lo hace porque bueno supongo que tienen otras prioridades pero ni siquiera arreglan las pistas asfaltan las calles mejoran las veredas hay mucho que mejorar y en esas épocas de veraneo la prioridad termina siendo pues todas las tuberías que terminan reventando porque cada vez hay más y más gente que viene y alquila cuartos, alquila lugares más de lo que se supone que está planeado y eso pues genera que haya tuberías que se llenan, se saturan, se malogran fugas de agua, entre otras cosas y aquí exactly estén o todos todos que los iffeje and a Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video